...de nuestra organización en el municipio de Santo Domingo Oeste y de trabajar incansablemente por la reposculación cuatro años más del presidente Luis Aminadal, San Silo de Cielos, Dios, San Silo de Dios y la Patria del Partido de la Comunidad y el Modelo dos recompensas en el municipio de Santo Domingo y de mano a la familia del PNF.